Sí, qué tal amigos, suscriptores y personas que visitan este canal, reciban un cordial saludo de parte de Germán Pantoja. Aquí estamos mirando este proyecto de lo que es esta tarabita que ya está lista para enviarla a una parte del país, especialmente para Casanare. Estamos aquí con los dos ingenieros que la han fabricado también y vamos a mostrarles la capacidad que tiene ella misma. Entonces, por favor ingeniero, me dice las medidas. Sí, mucho gusto, mi nombre es Miguel Araujo, estamos desde acá en el municipio de Huaitarilla, la vereda San Alejandro Alto, en el taller industrial metalmecánica Arturo Araujo. Esto es un sistema de tarabita con un sistema que le adaptamos de freno de emergencia de un automóvil con un sistema de campana. Al activarlo aquí nos hace bloqueo del carreto y al liberarlo aquí nos libera el carreto. Ese es el sistema, es un sistema muy funcional, muy bueno, muy confiable. Tenemos este otro aparato que es el que va a hacer que jale el carreto, le tenemos nominado como sacavuelta. ¿Qué hace esto? Que cuando la guaya que va enroscada aquí con una capacidad de 500 metros en estrobo de un octavo para 500 metros para 300 metros y una capacidad superior de peso de carga, ya se le mete un estrobo de 3.16 con una capacidad más resistente para el trabajo que se está haciendo. Esto es un proyecto de una tarabita del cual ya ha sido probado, ha sido inventado, de error a prueba, ya hemos dado en el punto que es el indicado. Para trabajar es muy eficaz, se entrega con garantía y todo. En este momentico vamos a mirar el proceso de soldadura MIG, el cual tenemos un equipo Lincoln. Se trabaja también los tipos de soldadura TIC, revestida y argón para todo tipo de soldadura. Aquí el operario del equipo nos va a hacer una demostración de cómo trabaja el equipo MIG y cómo son los trabajos que aquí se realizan como tal. No, 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 no. Ese es el proceso de soldadura que tenemos aquí. También les podemos mostrar las máquinas, se hace todo tipo de máquinas. Como pueden ver, esto es una máquina de desgranar maíz. Esto es una máquina pequeña, pero es con una eficacia demasiado rendidora. Tranquilamente en el día puedes desgranar 120, 150 costales de maíz. También tenemos este otro tipo de máquinas que se las hace, se las diseña y se las pone a error a prueba aquí en este taller. Esta es una máquina que se le conoce como cilindro de desgranar o trillar fríjoles. Es una máquina demasiadamente eficaz. Se las hace y se las diseña desde cero aquí. Esta es una máquina de desgranar maíz. Se le conoce como la fiera. Esto es una máquina demasiadamente bestial para desgranar maíz. Esto tranquilamente en el día, si hay 300, 400 costales de maíz, usted los puede desgranar sin ningún tipo de problema. Para esta máquina, para que ella tenga el rendimiento y la capacidad y la eficacia, 100% tiene que haber por lo menos unos 10 operarios trabajando en ella. Y esto es una máquina que se las hace para mandarles para la parte donde tienen maíz. Y son partes que las piden así en acero nociable por la razón de que ésta se las manda para donde es cerca al mar para que no se oxiden. Y las piezas se hacen y las unas en acero nociable y las otras piezas se las hacen en aluminio para que la sal del mar no se las toman ni las oxiden ni las gasten ni las dañen. También les podemos mostrar la parte de acá adentro en el taller, tenemos lo que es el torno. También tenemos el taladro de árbol, que también nos sirve como rectificadora, taladro lineal y taladro para hacer huecos de alta precisión. Acá tenemos lo que es la máquina del torno, pues como ustedes se pueden dar cuenta es una máquina súper importante para el diseño de máquinas, para sacar ejes, para hacer chumaceras, para hacer bastantes tipos de trabajo. Es demasiadamente versátil el torno, entonces pues eso es todo. Un saludo desde acá, de Guaitarilla, San Alejandro Alto, esperemos que ir. Los contactos que tenemos aquí también son, el número del taller oficial es 318-786-6576, es el contacto directo de aquí del taller. Pueden comunicarse directamente vía telefónica o vía whatsapp. El otro contacto que hay aquí es el número 323-436-4196, esos son los contactos, whatsapp o vía llamada, no hay ningún problema, esos son los contactos. Y pueden visitarnos, pueden llamarnos, aquí cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de defecto que tenga, aquí lo hemos reparado, lo hemos diseñado y lo hemos mejorado. Han llegado muchas máquinas de todo el país, incluso llegan máquinas de Medellín que las diseñan y las fabrican ingenieros y nosotros la hemos mejorado y le hemos dado un punto diferente para sacarle más rendimiento a la máquina. En este momentico, pues qué lástima que no hayan máquinas de desfibrar cabulla, pero también se las hace y se las fabrica tal cual como el cliente la pida. Hay unas máquinas de desfibrar cabulla que se las saca pues con 16, con 17 y con 18 cuchillas a medida de que el cliente las quiera. Acá es otra parte donde hay más herramienta y más cosas para fabricar y diseñar máquinas. Acá pues también se fabrica, estas son las máquinas de desfibrar cabulla que les estoy comentando. Como se pueden dar cuenta, pues esto es un cilindro, se lo hace desde cero, se le da una presentación a la medida del cliente y se hace todas las piezas, se las hace desde cero y se los balancea, se los alinea y se da excelente garantía. Aquí hay una, como pueden ver, aquí hay otra y acá hay otra. Todo esto son trabajos que los han pedido. Como se pueden dar cuenta, hay una, esta tiene un trenzado de cuchillas que es mucho más tupido y esta tiene un trenzado de cuchillas que es mucho más amplio. Eso se lo hace a la medida y a la petición del cliente. Y se repara motos, se hace de todo tipo de instalación y reparación. Entonces, un saludo para todos y visiten el canal. Listo, entonces hemos querido compartirles un poquito acerca de lo que es, donde hacemos la fabricación de lo que son estas garuchas. Entonces, acá estamos con el otro maestro que queremos saludarlo también, que es una parte esencial aquí para lo que son estos proyectos. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Araujo. Soy el soldador certificado aquí en el taller de San Alejandro Alto, como ya lo escucharon, de la vereda. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Aquí se ha traído bastantes problemas de máquinas y todo eso y nosotros hemos tratado de solucionarlas y darles como una pronta solución porque aquí siempre es, esa es la temática, la maquinaria para el grano, para la vereda, para la cultura de nuestro municipio. Bueno, pues, los números ya los tendrán ahí en pantalla y solamente queda decirles que, bueno, saludos desde acá y ojalá podamos tener más proyectos, que puedan reconocernos más y, bueno, eso es todo. ¿Cuánto tiempo se demora aproximadamente usted fabricando lo que es esta garrucha? Esta garrucha se demora por lo menos dos días. Pero cuando hay problemas de energía, recordemos que estamos en una parte rural. Sí, estamos en una parte que realmente nos ha azotado bastante el viento, nos ha dificultado la energía y, pues, hemos estado sufriendo con esto y, la verdad, nos tropieza bastante porque no nos deja acabar a tiempo. A veces hemos tenido que pedir plazos y esto, pues, nos dificulta bastante la entrega a la puntualidad que muchas veces uno cree poderla entregar. Sí, entonces, este video lo hemos querido hacer con todo el cariño para todas las personas para que visiten este canal. Recuerden que aquí estamos haciendo toda clase de trabajos en lo que es soldadura y en lo que es la parte esencial de lo que son las garruchas. Usted también las hace con lo que es freno de disco, ¿cierto? Sí, con freno de disco también. Esa pedida de cliente. El freno de disco se apoya bastante en lo que es muchas veces por el peso, ya que la campana ejerce bastante peso y todo eso, cuando se necesita transportarla de un lugar a otro, es como muy difícil. Entonces, muchas veces la gente solamente la monta en la moto, la amarra y con el freno de disco, pues, no es mucho el peso que adquiere. Entonces, por eso siempre se las hace a pedido de cliente. Sí, dígamelo, una garrucha con freno de disco, ¿cuántos kilos está capacitada a resistir de peso, así no una inclinación tan grave, tan poco? Más o menos en una inclinación de unos 38 grados, el freno de disco está más o menos ejerciendo para unos 200 kilos. Sí, eso. Entonces, para las personas, si les interesa también hacer la fabricación de lo que es una garrucha de estas, también la pueden pedir con freno de disco, que viene mucho más diseñada, y pues también con un aguante de lo que son 200 kilos, que es, dígamelo, un peso adecuado para cuando uno necesita sacar cargas de distancias largas, como es esta de 500 metros, que se la ha fabricado aquí. Entonces, muchachos, un saludo. Nos miramos en otro video importante acá en el canal y no olviden suscribirse. Muchas gracias.